Ya transmitiendo por medio de Zoom, por medio de Facebook. Espero que nuestros amigos que nos ven en Facebook Live nos confirmen también que hay buena recepción de video, buena recepción de audio. Perdón por el retraso, estamos un poquito retrasados, unos 15 minutos, pero damos inicio de inmediato. Bien, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Ante los recientes fraudes electrónicos estimados que se han estado dando en los últimos días, ha habido una serie de ataques cibernéticos que han dejado a mucha gente sin sus ahorros. Entonces, ante esta situación, pues he tenido a bien tratar este tema del fraude electrónico. En mi experiencia, pues como ingeniero informático, tengo algunos tips que darles. Yo tengo comprobado porque, bueno, hace muchos años yo me dedicaba al mantenimiento y soporte técnico en las empresas. Y a través de los tips que les voy a dar esta noche, logramos reducir casi al 90% los ataques cibernéticos. Es decir, reducíamos el riesgo a solo un 10%. Eso lo medíamos, lo medíamos, ¿no? Con las herramientas que les voy a dar, no es nada del otro mundo, son pasos y algunas consideraciones a tomar muy sencillas. Si usted toma esos tres pasos que les voy a dar, va a estar reduciendo en un 90% el riesgo de ser atacado cibernéticamente con fraude electrónico. Así que ponga mucha atención porque con la entrada en vigencia del Bitcoin ya está siendo presentada la Chivo App, que va a ser nuestra wallet nacional estatal. Es una wallet del gobierno. Entonces, ahí vamos a manejar los fondos. Y si no entendemos estos tres puntos que vamos a dar esta noche, vamos a ser propensos con mucha más facilidad a ser propensos a un ataque o a un fraude electrónico. Así que es importante que tomemos en serio de ahora en adelante la seguridad electrónica y estar atentos ante cualquier ataque. Ok, voy a compartir pantalla. Permítanme un momento nada más. Quiero ver si... Permítanme estrenados. Voy a compartir pantalla. Ahí está. A ver si es más grande. Ok. Bien, espero que en el Facebook Live nos estén viendo. Bueno, no voy a estar enviando enlaces de Zoom por inbox porque no tengo ayuda y se me dificulta demasiado. Así que mi recomendación, suscríbase al formulario y ahí usted le va a llegar la clave para el próximo webinar y así lo disfruten Zoom, que es mucho mejor. Y también el envío del material que hacemos para que usted lo reciba en su correo. Bien, listo entonces. Mi nombre es Ernesto de Conta Portable. Ya me conocen. Esta noche vamos a tener un tema importantísimo. Fraude electrónico. Tres pasos y tres pasos para saber si soy vulnerable. Soy vulnerable al fraude electrónico. Soy propenso a que me puedan robar una contraseña, robar mi acceso a la banca en línea. Pues eso es lo que vamos a tratar de averiguar en estos tres pasos. No se puede eliminar al 100% los ataques cibernéticos o el riesgo de fraude. Lo que podemos hacer es minimizarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Por lo menos con estos tres pasos, usted puede reducir en una buena cantidad el riesgo de ser atacado cibernéticamente o de ser defraudado. Así que voy a darle estos tres tips a continuación. Bien. Bueno, primero. Contraseñas. ¿Qué es lo que usamos todo el tiempo para acceder a las plataformas, para acceder a banca en línea, correo electrónico, Facebook, redes sociales, aplicaciones, aplicaciones contables, aplicaciones de oficina, etcétera? ¿Qué usamos? Contraseñas. Y entonces, ¿por qué no usamos buenas contraseñas? Esta sería la pregunta que yo les hago esta noche. Por ejemplo, están viendo en pantalla las contraseñas más comunes de ser defraudadas o de ser adivinadas en el año 2020. Esta es una estadística. Por supuesto, esto es en el mundo anglosajón. O sea que esto tal vez tendríamos que traducirlo en nuestro idioma. En el caso de la contraseña Password. ¿Cuántos usan contraseña Password? No vayan a levantar la mano ni vayan a decir en los comentarios. Pero piénselo. Si usted está usando una de estas contraseñas tan sencillas. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 7, 8, 9. La segunda que más se usa. Pero la primera, vea usted, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué quiere decir este informe que estamos viendo aquí? Si usted está usando alguna de estas contraseñas en cualquiera de las plataformas a las que usted se conecta, está en total riesgo de ser defraudado o de recibir algún ataque cibernético por simplemente haber usado una mala contraseña. Y ahí pueden ver ustedes las otras, las que más se usan, del 1 al 9. Picture 1, por supuesto, esto es en el mundo anglosajón. Ustedes lo pueden traducir a nuestro idioma español. En el caso de Password, ¿cuántos usan la contraseña a contraseña? Ojalá que no muchos. Luego, secuencias de números, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Y finalmente, la décima contraseña más usada es CENHA. Entonces, ¿qué quiere decir esto, estimados? Que la mayoría de gente usa estas malas contraseñas. Si usted esta noche ha identificado que está usando alguna de estas contraseñas en alguna de las plataformas que usted se conecta, no importa si son, tal vez no va a tener esta contraseña en su correo, ni en su Facebook, ni en su banca en línea, porque ya estas plataformas no las permiten. Pero a veces usamos este tipo de contraseñas para otras plataformas de menor importancia. Una aplicación por aquí, te conectas a algún foro y usas esta contraseña. El problema es que puede alguien adivinarla y conectarse a esa plataforma, que es de menor importancia. Tal vez ahí no tenemos fondos bancarios, ni nada por el estilo, pero sí están nuestros datos. Por lo menos está nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro correo electrónico y otra información que normalmente llenamos, que tal vez no es tan sensible, pero que sí puede dar origen a un ataque cibernético. Ya lo vamos a ver más adelante en qué consiste eso. Bien. Recomendaciones. Recomendaciones al momento de poner contraseñas. Primero, el largo de las contraseñas es sumamente importante. Es más, vea lo que le voy a decir. Es más importante que usted use una contraseña de 12 caracteres en adelante a que use un montón de símbolos raros para hacer su contraseña y la haga de 6 caracteres. O sea, eso es más fácil de adivinar, ya sea por medio de ataques de fuerza. Un ataque de fuerza es un programa que se pone a estar probando contraseñas y a estar adivinándola, cambiando letras. De modo que después de un montón de intentos, esa contraseña puede ser adivinada. Y entre más larga es la contraseña, más tiempo le lleva adivinarla y más difícil se vuelve. De modo que cuando ya las contraseñas sobrepasan los 12 caracteres en adelante, se vuelven extremadamente difícil de adivinar. Así sea por un ataque de fuerza, es decir, un programa que está probando contraseñas, cambiando números y letras y símbolos por el hecho de ser mayor a 12. Es más segura que una contraseña corta que tenga, por ejemplo, símbolos de dólar, asteriscos, plecas, etcétera y cualquier otro símbolo raro. Entonces lo mejor es poner contraseñas largas. Por supuesto, en esa contraseña larga, la segunda recomendación que yo doy es que use algún símbolo raro. Y ahí puede usar usted de los que están en su teclado, plecas, paréntesis, ampersand, porcentaje, dólar, el símbolo de número, comillas, admiración, etcétera. Use siempre uno de esos y use un número y use una mayúscula. Esa es la recomendación. Y ahora todas las plataformas sensibles de información ya no se puede poner cualquier contraseña. Las plataformas en línea normalmente nos exigen una contraseña que cumpla todos estos criterios y que sea mayor de 8 caracteres. Yo recomiendo 12. Así que esa es una buena recomendación porque la contraseña y lo vamos a ver al final en un ejemplo bien práctico. Es lo que es lo único que puede detener un ataque y si esa contraseña es débil, por supuesto que usted va a ser defraudado. Otra cosa, no usar nombres, apellidos, fecha de nacimiento, nombre de familiares, hijo, cónyuge, porque esas cosas son fáciles de adivinar. No usar cadenas seguidas de número, fechas de nacimiento, secuencias de carácteres en el teclado. Por ejemplo, usar la secuencia QWERTY, o sea Q, W, E, R, T, I, que son las teclas que están seguidas. No hay que usar ese tipo de contraseñas. En cuanto al nombre, apellido, fecha de nacimiento, son fáciles de adivinar. Recuerden lo que estaba diciendo al inicio. Si usted, por ejemplo, se va a inscribir en un foro y usted pone sus datos ahí. Normalmente en el foro nos piden el nombre, el apellido. Nos ponen, nos piden también la edad, la fecha de nacimiento. Y ya con esos datos, si algún atacante puede tomar esa base de datos y ver esos datos suyos, va a tener más información sensible. Y si usted usa esa información sensible en las contraseñas de los sitios que sí importan, va a estar más propenso y va a tener más probabilidades de ser víctima de un fraude electrónico. Así que, lo mejor, lo mejor que yo recomiendo, entre más largo es el password, mejor, mejor. Así que, procuren poner contraseñas largas en los sitios sensibles. Y otra cosa, estimados, voy a compartirlas un enlace, voy a ver si puedo compartir un enlace, de un sitio para generar passwords seguros. Usted me va a decir, bueno, y para qué, si un sitio me puede generar un password, ¿qué seguridad me brinda eso? Bueno, la idea es que no use un solo password para todo. ¿Qué sucede normalmente con nosotros, estimados? Usamos la misma contraseña en todos los sitios, porque no queremos estar recordando contraseña de Facebook, contraseña de Instagram, contraseña del Google, contraseña del correo, contraseña del sitio web en el cual entro a Google Meet o entro a la universidad, a las clases en línea, etc. Entonces, normalmente vamos a tener una sola contraseña para todo, que cumpla todos los criterios. Y eso es un error, porque en el momento que en una de esas, de una de esas plataformas sufra un ataque o se obtengan las bases de datos de ese sitio de los usuarios, simplemente para un atacante, para un hacker, obtener esa base de datos con su correo, con su nombre, con su apellido y con el mismo password que usted usa en la banca en línea, lo hace más vulnerable, porque fácilmente pueden ir y probar esas contraseñas en diferentes sitios y de esa manera entrar a sus cuentas bancarias, entrar a su correo. Si alguien entra a su correo, prácticamente tiene acceso a todo lo que esté amarrado a ese correo. Entonces, una recomendación que yo doy es use diferentes contraseñas para los sitios web de menor importancia y tenga una contraseña maestra donde sí va a tener lo importante. Les voy a compartir un enlace a lo que está en el Zoom, en el Facebook. Voy a intentarlo. Recuerden que estoy yo solo esta noche y se me complica un poco, pero voy a intentarlo. Bien. Ahí les estoy dejando el enlace. ¿Qué es lo que hace este enlace? Bien. Es capaz de generarme un password random, es decir, un password aleatorio que cumpla todos los criterios que dimos en el inicio y de esa manera yo no tengo que estarme quebrando la cabeza pensando en un buen password, sino que lo genero en ese sitio. Ese sitio genera el password en su navegador. No es que se guarde allá. Por eso me gusta el que les he pasado. Hay otros sitios en los cuales usted genera un password random y guarda la contraseña en ese sitio. Pues no se los recomiendo. Yo prefiero usar la seguridad de Google para guardar el password. El Google, el navegador de Google Chrome tiene un gestor de contraseñas y para estos sitios que no son tan importantes. Por ejemplo, pudiéramos dejar ahí sitios como Twitter, Instagram, otros sitios que visito, foros, etc. Podemos generar esa contraseña aleatoria y tener una contraseña diferente para todos esos sitios. Y eso sí, para nuestro correo electrónico, que es nuestro ID virtual, es un identificador en la web, tener un password que sí me lo sé de memoria. Ese no lo voy a guardar en ningún lado, ni siquiera en el gestor de contraseñas de Google Chrome o en password.google, que es donde se guardan. No lo voy a guardar ahí. Por supuesto, Google tiene esa contraseña, pero no voy a hacer que el navegador me la guarde, sino que esa siempre la tengo que digitar de ser necesario. Entonces, de esa manera tengo y esa contraseña tiene que ser la más fuerte que yo pueda tener. Entonces, de esa manera voy a evitar que si en algún momento, por ejemplo, usted se suscribe a un sitio de memes de gatos punto com y usted ahí tenga que poner una contraseña aleatoria. No voy a guardar ahí mi contraseña que uso en todos lados, porque si en algún momento memes de gato punto com le roban la base de datos, van a tener la base de los usuarios, van a tener correo, nombre, fecha de nacimiento y van a tener la contraseña que yo uso en todos lados. Y con eso ya puedo ser yo víctima de una estafa. Así que el primer paso es generar contraseñas fuertes y entre más largo es mejor y no usar la misma en todos lados. Entonces, la primera, la primera pregunta sería, uso la misma contraseña en todos lados. Estoy usando las contraseñas más comunes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O estoy usando contraseñas largas. Esa es la primera recomendación que le doy esta noche. Entonces, si puede, cambie las contraseñas que no son seguras, cambie la contraseña maestra, la contraseña del correo principal y la de la telebanca, la de la banca en línea, donde tenemos nuestros fondos bancarios para que esa sí se la sepa de memoria y no guarde esas contraseñas en el navegador, porque tal si le roban la laptop, si le roban el celular, va a estar guardada ahí y por lo tanto van a poder acceder. Ok. Bien. Punto 2. Vamos al punto 2. Espera un momento. Ahí estamos. Ok. Usar antivirus. Bien, estas no son recomendaciones del otro mundo. No sé si usted estaba esperando algo más elaborado, pero son cosas de sentido común. Pero usando una herramienta como un simple antivirus, yo voy a poder reducir en gran medida los ataques cibernéticos. Nosotros los contadores usamos USB, usamos para trasladar archivos, discos duros externos. Andamos o ya no tanto, porque ya la pandemia ha hecho que trabajemos en casa y que usamos nuestros propios equipos. Pero si vamos de una empresa a otra y andamos trasladando archivos, no que mire, pásenme el balance aquí, que va donde el auditorio le pedís, pásenme el informe o pásenme tal cuadro Excel, etc. Entonces ahí las usb se infectan. Y qué pasa? Yo voy muy tranquilamente. No me doy cuenta que esa usb ha sido infectada y la ingreso en otra computadora de la casa. La ingreso en la computadora del trabajo, en la computadora de otra de otro cliente. Cuando cuando vengo a sentir ya todas las computadoras las tengo infectadas recientemente nos pasó algo parecido en la oficina y tuvimos que formatear todos los equipos. Y eso por supuesto lleva tiempo. No es económico porque hay que pagarle a alguien que lo haga y sale al final mucho más caro que adquirir un buen antivirus. Yo sé que todos usamos el antivirus gratuito por excelencia, pero por favor no use ese. Es malísimo, malísimo. Y sobre todo deja pasar los virus y no deja pasar otras aplicaciones como el contaportable. El contaportable no bloquea, ese antivirus lo bloquea, no se deja instalar. Entonces hay un abanico de herramientas de antivirus que usted puede usar. Y no se deja instalar cualquiera. Mi recomendación por experiencia es el Capersky. El Capersky yo lo recomiendo, lo probé durante mucho tiempo y no detecté una vulnerabilidad en alguna de las empresas donde los instalamos. Y por supuesto no es 100% infalible, pero es bastante seguro. Por lo menos en el tiempo que yo me dediqué a esto de dar soporte y mantenimiento de computadoras fue muy bueno. Otro bueno puede ser el ESET. Lo malo del ESET es que no tiene versión gratuita. En cambio el Capersky sí. Hay una versión gratuita que ustedes pueden descargar y usar. Le va a estar poniendo ahí todo el tiempo que lo compre. Bueno, pero es el precio por no pagarle. Y si lo quiere comprar es bastante económico. Anda a un costo de unos 30 dólares. 30 dólares por un año. Por tener segura mi máquina es bastante aceptable. Así que le recomiendo que si en su máquina no tiene un antivirus o tiene este antivirus, quítelo y póngase uno mejor. Aquí también este Lavas, pero óbvielo, óbvielo. Puede usar Avira, McAfee, S32, Norton. Hasta el AVG es mejor que Lavas. Pero mi recomendación es Capersky. Hay una versión gratuita que puede usar. Se la voy a mandar en el correo que enviamos después del webinar para que usted lo pueda descargar. Por si no lo encontrarán. Pero está en la web. Búsquelo en internet y lo vayan. Bien, vamos entonces a la última parte. Esto es lo que quería concentrarme esta noche. Este es el tercer paso. El primer paso es tener una buena contraseña. Si no tengo una buena contraseña, soy vulnerable. Estoy siendo propenso a que pueda ser estafado electrónicamente. El segundo paso es no tener infraestructura de seguridad. Por lo menos lo mínimo, un antivirus. Si no tiene un antivirus en su oficina, si todas las computadoras de su oficina no tienen antivirus, con toda seguridad usted tiene virus en esas máquinas. Ahora usted va a decir no pasa nada. Los virus no me han hecho nada. Bueno, los virus no le van a dañar la computadora. De hecho, hay virus que optimizan el equipo, lo hacen más rápido para que usted no lo detecte y no tenga que formatearlo. Pero ¿qué es lo que hace el virus? Está viendo su comportamiento, está viendo su información, está captando sus datos, correos, contraseñas y, por supuesto, tarde o temprano puede ser víctima de un ataque. Teniendo un antivirus se minimiza bastante ese riesgo. Ok, y el tercer punto, ya para ir terminando, la ingeniería social. Es el otro punto en el cual en los últimos días hemos visto en nuestro país una serie de ataques que han acabado, estimados con los ahorros de muchas personas. Y he visto los comentarios en redes sociales de las personas quejándose con el banco, porque a su entender es el banco el que ha sido el culpable de que ellos pierdan sus ahorros. Y lo cierto es que si usted brinda sus contraseñas, brinda sus usuarios o brinda su PIN a un tercero en Internet por medio de una llamada, por medio de un correo, por medio de un formulario que usted llene en línea, entonces usted es el responsable de sus fondos bancarios y usted los puede perder por su propia culpa. Esto es difícil que la gente lo entienda, pero lo cierto es que tenemos que tomar responsabilidad sobre nuestra información en Internet. Algo importante a destacar es en estos casos de suplantación de identidad que muchos de nosotros nos consideramos que no somos vulnerables. Nos consideramos, no, yo no voy a caer en esa estafa, no, yo voy a detectar que me estén pidiendo una contraseña de alguna manera o que me manden un enlace raro, etc. Pero lo cierto es que todos somos vulnerables a esto. Todos podemos caer en un determinado momento en una estafa porque están diseñadas de tal forma que usted no pueda detectar el engaño. Y normalmente, seguramente, yo aquí voy a dar algunos casos de cómo se pudiera dar esta estafa y cómo usted podría caer en ella. Pero con toda seguridad en el futuro van a ser a surgir nuevos métodos de poder aplicar ingeniería social para obtener sus contraseñas, sus PIN, sus usuarios de bancas en línea, de correos electrónicos, de redes sociales, etc. Entonces, no, no se cree invulnerable. Debe estar atento porque en el momento que baja la guardia, usted es víctima de uno de estos ataques. La suplantación de identidad puede llegar por un correo, por un enlace de SMS a nuestro celular, puede llegar, puede ser una llamada, como lo vimos en los últimos días. Puede ser alguien que llegue a su oficina y con una excusa cualquiera le pueda sacar información o alguien que esté detrás de usted mientras usted está trabajando en la computadora. Puede ser un sitio web, etc. Entonces, esto puede venir por todos lados y algo que debemos de recordar es que la información es poder, estimado. La información es poder. Lo que normalmente sucede es que los atacantes, el hacker o la persona que esté detrás de esto. Él procura obtener la mayor cantidad de información posible sobre su persona. Ahora usted va a decir de dónde van a obtener esa información? Bueno, hay miles de lugares de donde obtenerlo. Vean ustedes estas filtraciones de tarjetas de crédito a cada todos los días nos sale esta noticia en la cual dice tantos, tantos millones de números de tarjetas de crédito fueron obtenidos de una empresa X, de un almacén X con sus nombres, correos, etc. Y estas bases de datos normalmente se venden en línea, se venden en línea. De hecho, hay sitios web en los cuales usted puede ir y están las bases de datos ordenadas por año, por país y por de dónde fue sacada la información, de qué comercio. Entonces, ¿qué sucede? Los atacantes compran estas bases de datos, obtienen esas bases de datos, obtienen su correo electrónico, obtienen su número telefónico y con eso ya puede no hackearle sus cuentas bancarias, pero sí ponerse en contacto con usted y empezar a trabajar la ingeniería social a modo de que usted brinde su propia contraseña y su propio usuario y su propio ping. Usted va a decir, pero ¿cómo? Esto hay que hacer demasiado tonto para que eso pase. No ha estimado, no puede pasar a cualquiera, no puede pasar a cualquiera. Lo que sucede es que a veces estamos estresados, estamos en un momento de apuro, estamos distraídos y podemos ser víctima de esto cualquiera de nosotros. Así que para hablar sobre las bases de datos, miren, no tienen idea ustedes cómo nuestros datos son vendidos en el mercado negro. Yo he tenido conocimiento, bases de datos de DUI que se venden en 200 dólares, en 400 dólares, bases de datos de DUI de todas las personas de nuestro país, estimado. Y lo he visto, o sea, doy fe de que eso es así. Bases de datos de vehículos, del registro de vehículos, bases de datos del seguro social, bases de datos de AFPs, CNR de bancos, bases de datos de empresas. Por ejemplo, si hay una empresa que tenga 500 empleados, esas bases de datos se venden. ¿Por qué? ¿Por qué se vende? Bueno, porque pudiera ser el planillero que alguna institución financiera le solicita información, vean cómo sale esto, para poder ofrecer tarjetas de crédito. Por ejemplo, por ejemplo, alguna vez le han llamado de que siquiera tomar una tarjeta de crédito y no sabe de dónde sacaron la información, pues alguien vendió sus datos, alguien vendió su número de teléfono, su correo, su nombre, su fecha de nacimiento y toda esa información. Entonces, esta información circula en línea, démoslo por hecho. Nuestros datos, dónde vivimos, cuál es nuestra dirección. Eso está en la base de datos del DUI. Esta base de datos del DUI, pero está regadísima. O sea, por todos lados, estas recuperadoras de mora tienen esas bases de datos, las compran. Entonces, es un mercado negro, estimados. De hecho, estaba viendo este sitio web que descaradamente, incluso en redes sociales, hacen publicidad de venta de bases de datos de empresas, dicen ellos. Pero ahí va a base de datos de personas también. Entonces, básicamente aquí lo que están diciendo es le vendemos base de datos con información de empresas o de personas para que usted pueda hacer con ellos lo que se le ocurra. Y ahí le dice las cosas que lleva. Lleva nombre, apellido, lleva correo electrónico y otros datos sensibles. De dónde? Estas son empresas formales. De hecho, les voy a denunciar a estas empresas porque esto lastimosamente en nuestros en nuestro país no hay legislación que regule este estos temas de la información personal. De las personas que normalmente nos registramos en Seguro Social, en AFP, DUI, en otras instituciones públicas y privadas, no hay una ley que lo regule y que sancione. Y si hay una ley, por supuesto, no se aplica. Entonces, qué pasa? Hay empresas como estas que les acabo de enviar el enlace. Lo voy a compartir también en Facebook y para que usted vea. No compre eso, por favor. Creo que hay una base de datos ahí que vale 500 dólares y la venden libremente con total libertad, incluso publicita en Facebook y seguramente ahí van información de todos nosotros. Entonces, yo digo. Demos por hecho que esa información es pública. Qué sucedió con las estafas que se estuvieron dando en los últimos días? Qué? Alguna base de datos de un banco? Voy a meter el nombre del banco. Seguramente fue filtrada o pudiera haber sido alguna base de datos del Ministerio de Hacienda, porque llamaban diciendo que eran del Ministerio de Hacienda. Puede haber sido filtrada en algún momento. Y lo que estamos viendo es que con la entrada en vigencia del Bitcoin, nuestro país sale a la palestra pública. Y muchos que hackers que ni siquiera sabían que en nuestro país existía. Ahora lo ven como una oportunidad de poder obtener ingresos fraudulentamente. Entonces, yo digo en los próximos días que entre en vigencia la ley Bitcoin y que todos usemos esa wallet, los esfuerzos de muchos hackers internacionales van a estar enfocados en nuestro país. Entonces, veamos cómo se hacen estas estafas. Un colega que tuvo a bien grabar este video y eso es lo que debemos de hacer, denunciar para que otros pudieran ver en qué consistía la estafa. Personalmente no recibí esta llamada, pero hubo una cantidad importante de gente recibiendo este tipo de llamadas. Así que veamos de qué se trata. Esto es un video de tres minutos, pero vale la pena verlo para que entendamos cómo funciona esta ingeniería social y cómo es que finalmente nos estafan en Internet. Creo que no se oye. Voy a compartir nuevamente. Esperemos que sí se oiga. Hola. 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 Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. En este momento, mi hija, me permiten presentarme. Primeramente, tienes el gusto con el Ejecutivo del Ministerio de Hacienda, Adrián Bustamante Blanco. Estamos comunicándonos de la plataforma de servicio al cliente del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien. ¿De qué área me dijiste del Ministerio de Hacienda? Disculpa. Eh, Adrián Bustamante Blanco, para servirle. Respecto a lo que sería cita previa de firma digital, departamento e institución del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo se encuentra? Mira, disculpa. Está casualmente contigo el Carlos Morán trabajando. A la parte tuya. Ah, perfecto. En este momento, usted... Te pregunto si estás... Comunicándonos con mi compañero. Ah, sí. Dígame. Perfecto. En este momento, amigo, estamos comunicándonos con su persona para lo siguiente. Ajá. Ya que debemos mencionar todo lo que sería una cita previa, esto con el fin de hacerle entrega a una firma digital, la cual debemos de hacer entrega, ¿correcto? Sí. No sé si el señor Carlos se lo pudo indicar. No, fíjate que medio me comentó que me iban a hablar unos extranjeros porque yo sabía que eras tú. En este caso, mi estimado... por medio de lo que sería, este, en tu dispositivo móvil, como tú me indiques. Fíjate que sería más... A mí me gustaría más que sea personal, no sé si te parece. Bueno, es que en este caso, este, en lo que sería la cita, se gestiona directamente con el sistema. De igual manera, yo no estoy otorgado a pedirle ningún tipo de información sensible, ¿verdad? En este caso, se podría perder hasta mi empleo. ¿Te parece que hacemos una... ¿Te parece que hacemos una videollamada? Bueno, es que en este caso, amigos, nosotros somos detención del cliente, ¿verdad? Únicamente somos para estarles humanizando lo que es la información correspondiente a lo que serían nuestros ciudadanos. En este caso, no veo por qué tendríamos que hacer una videollamada cuando... Bueno, es la primera persona que me indica eso, ¿verdad? Lo que tengo que estar laburando acá en el Ministerio de Hacienda. ¿Cuánto tiempo tienes que estar laburando ahí? Bueno, en este caso tengo cinco años, apenas, laburando acá en el Ministerio de Hacienda. ¿Cinco años? Puchica, pero lo malo es que ese logo del que me estás hablando, que usted es de WhatsApp, es el logo del partido de las elecciones pasadas, fíjate. No sé por qué no están actualizados. Bueno, en este caso, amigo, únicamente me indica si vas a gestionar lo que sería tu cita, o si no, únicamente yo gestiono lo que sería un reporte, por eso no hay ningún tipo de inconveniente, amigo. Sí, sí. Un reporte que estaría llegando vía correo electrónico, aparte de la institución. Esa persona no quiso realizar lo que sería tu cita. No, por eso no te preocupes, ya que yo aquí ya no estoy parado. No, es fin. Para convencer o no mucho menos, ¿verdad? Bueno, el video sigue, ¿verdad? Finalmente, pues, esta persona detectó el engaño y tuvo bien grabarlo y compartirlo en redes. Y el video se hizo viral y por medio de eso ya muchos le levantaron las alertas y ya no cayeron en este tipo de estafa. Tengan en cuenta que estas personas están haciendo esto todo el tiempo una y otra vez con diferentes personas y con solo uno que caiga, ya hicieron su día. O sea, pueden, 100 pueden detectar el ataque, pero si uno cae, da sus cuentas bancarias, da su usuario, da su PIN, va a ser estafado y ellos ya hicieron su día. Entonces, no necesitan que todo el mundo caiga. Lo normal es que va a existir una mezcla de verdad con mentira, porque vean aquí muy inteligentemente le hacían a la gente que hicieron una cita en el sitio web del Ministerio de Hacienda. O sea, eso sí era verdad. Finalmente, a lo que llevaba esa estafa era que usted tenía que enlazar la cuenta bancaria con la firma electrónica y la cita que hacía. Y finalmente le terminaban pidiendo su usuario con su usuario. Ellos podían solicitar la recuperación de contraseña. Cuando usted solicita la recuperación de contraseña, le manda el banco un PIN a su correo electrónico y ese PIN, como ellos están en la llamada, en el momento usted se lo da. La persona estafada les da el PIN. En el momento que les da el PIN, ellos pueden resetear la contraseña y entrar a su cuenta bancaria. Usted va a decir, no, pero yo cómo voy a caer en eso? Cómo voy a dar mi PIN? Lo que sucede, estimado, es que está muy bien diseñada la estafa y esto toma 30 minutos. Pueden estar ellos ahí brindándole accesos reales, dándole, explicándole el procedimiento que están haciendo y usted no siente en qué momento brinda información sensible. Entonces, claro, ahora Hacienda ya puso este mensaje para que ya nadie caiga en esta estafa. Obviamente ahorita ya nadie va a caer en esto, pero no sabemos el día de mañana cuál va a ser la estafa que nos viene y por lo tanto tenemos que estar alerta. Al final ellos solo necesitan el usuario del PIN y una excusa para que usted se lo brinde. Y si usted se lo brinda, ni modo, está perdido. Ya usted brindó todo su acceso a sus cuentas bancarias. Esto es lo que les estaba diciendo. A raíz de esas estafas, el Banco Agrícola, que fue uno de los involucrados, ya no estaba enviando por SMS ni por correo electrónico el PIN. Bien, para finalizar, lo último. Bueno, hace un par de años andaba esta estafa. Yo me estoy recordando en este momento y por eso lo puse aquí, en la cual solicitaban Bitcoin a cambio de no publicar cuáles eran. Básicamente llegaba un correo y el correo decía algo así como, mire, sabemos quién es usted, sabemos los sitios web que visita, tenemos fotos de su cámara, que hemos tomado con su cámara de su máquina, hemos hackeado su teléfono, hemos hackeado su computadora y tenemos fotos de usted, situaciones comprometedoras. Entonces le dice al final, si usted no quiere que estas fotos salgan a la luz, envíenos mil dólares y para eso necesitamos que nos lo envíe en Bitcoin. Esta es una estafa que salió allá por el 2016. Fue muy famosa y funcionó. Mucha gente, cuando le decían, tenemos los sitios web que visitan y son sitios web comprometedores. Entonces mucha gente se asustaba en el momento y para que no publicaran enviar estos Bitcoin. Claro, en nuestro país no funcionó porque aquí nadie tenía ni idea de qué diantres era el Bitcoin. Entonces ahora que va a entrar en vigencia la ley, se me vino a mí a memoria este caso de esta estafa. Bueno, no sería raro que de repente aparezcan este tipo de estafas en la cual tú voluntariamente envías el dinero, envías tus claves de Bitcoin, envías tus claves de wallet voluntariamente y ellos solamente están aplicando lo que se conoce como ingeniería social. ¿Cómo lo hace en este caso? Bueno, diciéndote, tenemos fotos de suyas en situaciones comprometedoras, tenemos el historial de su navegador con los sitios que ha visitado, se los vamos a enviar a su familia y entonces claro, es ingeniería social, la gente se asusta y finalmente algunos enviaron ese dinero. Lo que tenemos que hacer es simplemente borrarlo y no hacerle caso. No tienen nada, es estafa, es mentira. Por supuesto, envían esto masivamente de mil correos que envían. Si uno cae, ya hicieron su día. Así funcionan estas estafas. Así que estimados, eso sería todo lo que traigo para esta noche. Nada más hacerles un llamado a que estemos atentos, estemos alerta, a que podamos denunciar públicamente este tipo de estafas. Si hemos sido víctimas, pues comuniquemos a los familiares, sobre todo a las personas mayores, ayudemos los que manejamos estos temas o que medianamente los manejamos. Ayudemos a nuestra tía, a nuestra abuela, a los mayores que se les complica para que no vayan a ser víctimas de este tipo de estafas que van a estar seguramente a la orden del día. Bien, no está Diana con nosotros, así que no voy a leer comentarios, pero espero que haya podido ser de gran utilidad este webinar. Y por supuesto, déjenos el like, compartan el video y suscríbanse para que podamos estar nuevamente próximo miércoles con otro tema. Voy a tratar de tener el tema de la, hacer un ejemplo del archivo app. Si ya salió para el próximo, porque el próximo miércoles es 8 de septiembre, entonces pudiera ser que ya haya sido lanzada la app y sería bonito hacer un webinar en el cual podamos estudiar cómo funciona esta, este archivo app. Verdad que finalmente muchos, muchos me han estado haciendo esa pregunta, mire y la wallet, qué pasó, qué wallet puede usar, en qué consiste. Bueno, entonces vamos a tratar si es posible y si finalmente es lanzada esa wallet, podamos hacer un webinar acerca de eso. Y si no, pues ya les traeremos otro tema de interés para contadores. Se cuida, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, déjenos like. Hasta luego.